Definitivamente me sentí muy bien tratada, es más, siempre, siempre los entrenamientos de Frank son así, son maravillosos, te dan experiencias magníficas. Descubres emociones tan pero tan positivas que tenemos los seres humanos y que por diferentes creencias y limitaciones y miedos no las podemos demostrar al mundo, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas. Me gustaron muchos de los ejercicios de todas las prácticas que hicimos, las herramientas son valiosísimas, sobre todo porque todas se ponen en servicio de los demás, pero las dinámicas fueron bastante divertidas, generan integración, generan nuevos estados positivos. Esto es algo que te llevas tan internamente, es una emoción tan positiva, llena de magia, llena de luz, llena de esperanza. Eso es lo que da Frank aquí como una herramienta, más no que él te dice lo que debas hacer, sino que tú lo decides, tú lo emprendes, tú lo ejecutas. Eso es importantísimo porque sin acción no hay resultados. Todo el tiempo tuve energía Frank, no para, no para, no para, no descansa. Fueron por lo menos 11 horas diarias. Pareciera muy cansado, pero en realidad te llevas herramientas tan, pero tan valiosas para tu vida y para la vida de los demás, que eso no se compara con el trabajo, porque tu vida tiene muchas más de 11 horas diarias. Ya tenía expectativas muy altas y fueron superadas al respecto porque en principio llegas con una idea, pero terminas con algo mucho más importante y mucho más valioso que lo que empezaste a vivir. Miren, parece un poco de teoría, pero cuando lo vives es otra cosa.